vamos a basar en el esquema de cómo funciona este tipo de cosas de manera histórica estas cosas son ideas entonces hay una meta hay una idea esa idea la puedes ver reflejada lo que es la agenda 2030 si quieres ver los dos principales operadores de eso tenemos a la onu y el foro económico mundial entonces ahí se podrá definir cuál es el objetivo de lo que ellos buscan de este ahora la idea y los tiempos estas cosas suceden son nuevas pues si suceden y no son nuevas el mundo vivió quizá la última espacio donde vio esto fue el advenimiento del comunismo soviético y como el comunismo soviético se fue regando en ese espacio entre 1930 1950 el mundo vivió una evolución gigantesca de las estructuras políticas que cambiaron las sociedades el atendimiento del nazismo por un lado el atendimiento y establecimiento del comunismo el crecimiento del comunismo las el derroche del concepto socialista la penetración de esto para esta nueva etapa pero aquella etapa también tuvo un principio sí claro que tuvo un principio un principio que como los tiempos cambian los relojes se van acelerando aquella etapa tuvo un principio cuando cuando la revolución francesa y esa etapa vino en contra de aquellas estructuras de aquel entonces y así es como se va amantando cada uno de estos espacios y ante la revolución francesa hubo otra etapa si tuviste a lutero que acabó con el espacio de la hegemonía católica cada una de este tipo de cosas llevan ciclos que estallan en la sociedad y te conducen hacia una nueva idea y entendimiento de la realidad nosotros vamos hacia una nueva idea y entendimiento de la realidad el asiento es que como sociedad teniendo porque esta es la primera oportunidad que la sociedad global tiene acceso a entender a dónde nos quieren llevar la primera vez porque lo que ha hecho tanto la onu como el futuro económico mundial es decirnos para allá te queremos llevar entonces esta es la primera vez que la sociedad global tiene noción de hacia dónde quieren dirigir el mundo igual que en su momento se levantó occidente y frenó el proceso de este avance comunista y esta visión de entendimiento del mundo como sociedad al dejar caer occidente perdimos estamos perdiendo la única defensa frente a ese tipo de cambios no entonces o cambiamos las cosas en occidente para poder decir mantenernos y hacerla entender a esa idea ese concepto esa agenda que no es por ahí que tenemos que atender los problemas globales que tenemos pero de una manera seria no no con la locura propuestas simplemente la sociedad va a perder todo toda manera de integrarse entonces va más allá del hecho de quien a mí me siempre eso me gusta mucho despersonalizarlo todos los sentidos tanto en la ridícula política interna que nosotros tenemos como en la globales hay que entender las ideas hay ideas que utilizan cualquier cantidad de elementos para desmontar una sociedad no es nuevo no es algo nuevo simplemente que en esta oportunidad tenemos la referencia de poder saber hacia dónde